Bueno, pues hoy desplazamiento a Belorado para interesarse por las iniciativas que se están desarrollando en materia de despoblación, de luchar contra la... Sí, la verdad es que, bueno, es una visita que teníamos muchísimas ganas de hacer, que hemos suspendido en varias ocasiones por la pandemia y la verdad es que es un proyecto muy interesante, ¿no? Es un proyecto que es efectivo y que tiene mucho que ver con lo que nosotros entendemos debe ser la nueva política de lucha contra el reto demográfico. Es una política basada no en el diagnóstico tradicional de ser un problema de servicios, no en el diagnóstico tradicional de ser un problema de frenar la despoblación, sino, en lo que nosotros entendemos que es el futuro, es un problema de repoblación. De hecho, así se llama la concejalía, es un problema de atraer gente, no de frenar la despoblación, sino de ser ambicioso, atraer gente al mundo rural y con una aproximación muy novedosa, también con el proyecto Arraigo, que además está dando resultados, y está dando resultados en Belorado y hay más gente viviendo que había, y eso es de lo que se trata. Lo que se trata es de cambiar nuestra perspectiva en la política del reto demográfico y de intentar cambiar la mentalidad también de la gente que vive en el mundo rural y de conseguir pensar que nuestro futuro, el futuro está en ser capaces de ser una tierra de acogida, una tierra que atraiga a gente. Eso a veces cuesta más de lo que parece, porque la gente entiende muy bien frenar la despoblación, pero entiende un poquito más regular que venga gente, a veces nos cuesta entender las ventajas de la acogida. Y yo siempre digo que los sitios donde esto se ha hecho con inteligencia, como en Canadá, como en Australia, con muchos territorios, son sitios que han crecido mucho más, porque la población migrante, la población que viene de otros sitios es gente muchas veces con iniciativa, con capacidad de emprendimiento, y hay que ser capaces de hacerlo también de manera inteligente y conseguir que venga gente que tenga capacidad de arraigo, que tenga familia y que nos permita revivir nuestros pueblos, revivir nuestro mundo rural. La iniciativa es muy, muy interesante, tiene mucho que ver, insisto, con nuestra manera de plantear la política demográfica para el futuro, y la verdad es que está siendo una visita muy interesante. Yo no sé cómo ha afectado la pandemia en estas políticas de repoblación, de luchar también contra la despoblación, si ha dejado un poco paralizadas todas las iniciativas que estaban un poco en marcha, y si también ha podido afectar, sobre todo, a esas ideas emprendedoras para el mundo rural, por el hecho de que, pues bueno, evidentemente ha sido un momento muy duro para todos los emprendedores, para todos los sectores, especialmente del comercio, de la hostelería, y si esto también puede haber frenado algunas iniciativas. Bueno, la verdad es que la pandemia ha tenido un efecto, como no puede ser otro, en la paralización de la actividad política en general, porque hemos estado centrados en frenar el daño más importante, que es la pérdida de vidas, el daño sanitario, pero ha tenido un efecto también positivo con respecto a la vista de nuestros conciudadanos sobre el mundo rural. De hecho, en nuestra comunidad lo hemos visto, porque se han incrementado incluso el número de plazas en nuestros colegios, en el medio rural, y pensamos que también hay una oportunidad, que la pandemia ha cambiado la vista sobre el mundo rural, ha cambiado la vista sobre las ventajas que tiene vivir en nuestro mundo rural, y creemos que aquí hay una oportunidad, y que hay una oportunidad que hay que aprovechar. Y nosotros vamos a trabajar para intentar aprovecharla en este momento, porque incluso de la desgracia, la desgracia terrible que está suponiendo esta crisis, hay que intentar ver la oportunidad, y nosotros pensamos que también hay una oportunidad, porque hay una visión diferente de lo que supone vivir en el mundo rural y de las ventajas, de vivir en un entorno como este. Yo le quería plantear un par de dudas con respecto a la desescalada. El próximo lunes comienzan a aplicarse estas medidas. Hoy aparecía publicada ya la orden en el Botil. Nos hacía referencia a ese 35% de ocupación de la UCI. No sé si esto supone que desaparece, digamos, ese criterio. No, no desaparece. Esto supone que hoy, y estará en los datos que se publicarán, pues puedo adelantar, porque yo ya los tengo, la ocupación es inferior al 35, 34 y pico. Nosotros lo que hemos hecho es condicionar el avance a esta situación de saturación. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir reuniéndonos los lunes, como dijimos, y a seguir viendo la evolución de la pandemia. Otra cosa es que en una norma tú no puedas incluir un condicional, pero las normas y los decretos y los acuerdos evolucionarán de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Si nosotros viéramos o que se produce un rebrote en la incidencia o que volvemos a tener problemas de saturación hospitalaria, tendríamos que tomar medidas. Se van a mantener estos criterios, se van a mantener estos tiempos de cada dos semanas, se va a mantener el criterio de que todas las provincias van a pasar por todos los niveles de alarma en la desescalada y cada dos semanas. Y además vamos a atender también a los acuerdos que tengamos en el Consejo Interterritorial, que, como saben ustedes, probablemente la semana que viene tengamos un nuevo acuerdo a este respecto, sobre todo con respecto a las medidas de Semana Santa, que se mantienen. Una duda también con respecto al tema de la ocupación de mesas en terrazas. El Comité de Expertos proponía de cara a la Semana Santa que como máximo fuesen cuatro personas. Actualmente estamos en seis. El nivel de ocupación en... Si hay un acuerdo en el... ¿Puede cambiar? Puede cambiar si hay un acuerdo en el interterritorial. Nosotros siempre nos hemos sujetado a los acuerdos del interterritorial. Vale decir que todas las medidas que están recogidas en lo que se conoce como el semáforo, en ese catálogo de medidas por niveles de alarma, están ahora mismo en revisión en el interterritorial. Hay un documento ya y hay un borrador que puede hacer más restrictivas algunas de las medidas o cambiar algunas de las medidas. Y que si se produjera ese acuerdo, nosotros naturalmente no sujetaríamos al acuerdo. Nosotros siempre hemos dicho y siempre hemos defendido que hay que intentar que los criterios sean lo más uniformes posibles. Y en esta comunidad siempre nos hemos sujetado a eso y nos seguiremos sujetando en el futuro.